Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser... Ya le voy a dar la morira porque no hay mucha memoria La 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 El héroe, el piñero Pero no me empujen, no quiero que me empujen No, ahí vamos a comer todo Ya sé Y está bueno, ¿Puedo que lo cumple héroe? ¿Puedo que lo cumple héroe? Ya Ya